Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Hemos abordado al ingeniero Eduard Claros, representante del iCafé. Bueno, mire, licenciado, que ante las restricciones que Europa tiene para el café hondureño, en cuanto al tema de reforestación, pues sin lugar a dudas que dicen ellos que China se convierte en una excelente alternativa. Lo escuchamos a continuación. El mercado chino es un mercado importante para Honduras, que debe ser incluido en un nuevo tratado de libre comercio con ellos. Y sí sabemos que ya han existido avanzadas de muchos empresarios que están buscando ese mercado. El ministro, viceministro de Caficultura, anunció eso públicamente, que ya se habían hecho negociaciones de 550 contenedores. Definitivamente China, como uno de los departamentos de China que decida comprar café de Honduras, no nos ajusta a la producción del país. Entonces, esos mercados son importantes. Yo soy del criterio que sí se pueden abrir las oportunidades. Bienvenidos. El sector café necesita que el mercado internacional se abra para nosotros. Tenemos un problema que también es importante mencionar, que es los requisitos que está poniendo la Unión Europea, que eso nos deja fuera de combate ahorita con el café. Entonces, si existen esos problemas en la Unión Europea, que están pidiendo certificaciones de finca en cuanto a la destrucción del bosque, entonces tenemos que ver otras alternativas. Y si fuese China u otro país, bienvenido será. El hiato no lo puede cumplir Honduras. Se tiene que hacer un trabajo. ¿Que se puede cumplir a corto plazo? Sí. ¿Verdad? Lastimosamente ese trabajo debió haber comenzado hace muchos años. Pensábamos que quizás no iba a ser de uso inmediato. Escucharon ustedes al ingeniero Edward Claros. Bueno, ojalá que la clase política se enfoque un poquito en el tema café, que es el máximo generador del producto interno bruto en el país, y no estarse peleando y prestarle atención y encontrar esos mercados que ojalá que se puedan aperturar para el sector café, mientras ya el productor está listo, porque se avizora una muy buena cosecha para este año 2024-2025. Licenciado Ramón Edgardo Matutia, si no hay consulta, retorno a gustar. Buenos días.